turu turu hola a todos vídeo oyentes bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de ganjón vamos a ver si llegamos más lejitos me cago en la puta yo quería a la otra me cago en la puta llamada estás el coño estás aquí que van a la puta vale me mato qué coño estás qué coño estás aquí la cura me cago fijaos se cura cuando que bien todo lo que quería tengo 63 me cago en la puta no en el 6 a pero esto la garba una de estas ¡Ahhh! ¡Qué mierda más grande! Armagón Armagón Armagón, ¿por qué se llamaba Armagón? A ver El agonómico en este Fue creado por un pistolamante vengativo después de que sus aprendices murieran a manos de un armazmorrista que llevaba un humilde manojo de varitas Por lo que antes había sido su bastón y cada pieza de metal se encantó tres veces antes del montaje de su venganza que llegó rápidamente desde una gran distancia Armagón Gono No sé ¡Eta joder! A ver ¿Cómo odio a eso? ¿Los odio o no? Ay Que nada Creía que podía subir más No sé por qué A ver A ver aquí Vale Largo ¡Puto! Así me pilla el hijo de puta He hecho de menos el cargador de Eva que explota el recarga ¡Ja! ¡Oh mierda! Me ha golpeado No pasa nada No pasa nada Pero Porque este no hace daño Pero joder Que molesto A ver ¿Esto qué es? La tetera que al recargar Que molestos estos No 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 hay Vale 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 No hay No hay No hay No hay No hay ¡Gracias! No sé por qué me da que el tercero va a ser el de la campana, el tercero boss. No sé por qué. Por aquí. Me han mandado ni una vez, eh. Yo lo considero una victoria. ¡Muerte! ¡Gracias! Qué amable por tu parte de hacerme caso. Se ha caído el pobrecito. No es mal que estos son subnormales y atacan mal. Aquí no hay nada. Tiene poquita vida. A ver. Aquí. Vamos a ver qué más hay por acá. Qué hijo de la puta. Soy gilipollas. Ahí había esto y no me da por nada. Ya, da igual. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si consigo otra llave. Yo creo que no, pero vamos a ver si conseguimos otra llave. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En fin, vale, aquí está esto, hay que dar la puta vuelta hoy, come, come armas, esta no me gusta, esta tiene que dar poco, a ver que me das, ok, a ver, creo que he quitado un huevo este, ni nada más por aquí, no, vale, esa es la forma del este, let's go, el bala roja, la otra vez me mató el hijo de puta, el hijo de puta. idea. ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Uf! Así me da el hijo de puta Así me da Creo que este nunca lo he hecho perfecto Y es algo que me jode bastante la verdad Collar de dientes de mimo ¿Esto qué hacía? Con los dientes de mimo parece que da suerte Ok Oh, vale Es que no sé qué coger Supongo que está Pero vamos A ver Vamos para allá Que nos van a matar ya Vamos A ver dónde llegamos ¡Ah! ¡Mi pata! ¡Me dio! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué joder! ¡Vaya! No me lo esperaba Esos también los Son complicadillos los hijos de puta Esta me la he comido Como un subnormal A ver ¡Uf! El Armigami No me gusta a mí mucho El Armigami Pero bueno Mira En el trabajo por la mira ¡Gracias! ¡Gracias! Casi No nos hemos encontrado todavía Vamos a ir por aquí que no tiene No tiene TP ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí viene, aquí viene, aquí A ver, aquí no ¡Gracias! 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 ¡ Es Dasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seboíamos! ¡하 transistoris! vale a ver con la puta macho ya tengo tres creo tres dos o tres no sé a ver dame llaves por dios bueno vamos a empezar por este uy este me gusta este me gusta está bien it is ok bueno si tú me das una llave mejor que mejor vamos joder no no porque ya me hacen antes a ellos que es con sí con y y y y y y y y Joder... Estos son fáciles de matar, pero joder... Es que me ha tocado... Me ha puto tocado... ¿Cuántas ventidas me han llegado? ¡Oh! ¡Sí me llega! No me he fijado que aquí había uno de estos Espera tú un segundo Sí, 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 sí... Dame, 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 dame... Uno... Y dos... Voy a este... Tenía otro por ahí creo... Uh... Había... ¿Dónde? Yo he visto tres... ¿No? O estoy loco... No estoy loco, ¿verdad? Bueno, a ver si hay más... 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 Más cosas que comprar... Más... 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 Más vida... Más vida... Y el tío ese... No me suelen coincidir... No sé... Cosas de RNG supongo... Ostia... Casi me da... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Me interesa muchísimo... 42... Vale... Me faltan 20... 18... A ver... Ya solo me faltan 18... ¿Qué ha hecho? Mierda... Qué... Chis... A ver... Tu hijo de perra... Te has metido... Vale... Perfecto... Me falta... Aquí me falta... Ah... Ah... Uno nuevo... Qué joder... Joder... ... Uy. Ah bueno, no, ya está. It is mine. Este, 24. Me va. Perfecto. Hostia. Sabía yo que se podía hacer eso. Si llega hasta el otro, hasta el otro puto lado eh. Me vais a mí, me vais a mí, por Dios. Tengo un gancho, un gancho que domina el mundo entero. Sí, vale. Deja de hacer ya el tonto. Ah, me dio. No, por aquí no. Ah, por aquí no. He todavía una vida ahí, a ver si. Joder. 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 A ver. ¡Ah! ¿Qué coño voy para acá? ¿Soy tonto o qué? Bueno, sí, soy tonto, pero... ¿Qué coño voy para allá? Putada, bueno. A ver. No quería hacer eso. ¿Tú qué dices? Quería... Ah, esto. Vale, a ver. Me interesa este, por tanto. Este me lo pongo al final. Y ya está. A ver a quién le toca. Es mi favorito. Es mi puto favorito. Qué bien. Me quedaba una y no me da cuenta. Ser más cojonuda. Y el gancho también. La ballesta esa. Qué pena no poder. Qué pena que no me salga muy a menudo. Pero bueno, a ver. ¿Cuánto me falta? Diez. Ah. Y tengo once, por lo que no tengo nada de aquí. Ah, el tío este se ha pirado. No me había fijado. Supongo que le he comprado todo. Me imagino. Sí. Aquí ya empiezan a costar doscientos y pico millones. Entonces, nada. Si alguien no me interesa. Tengo que con Napa no puedo. Pues nada. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Por haberme acompañado durante este vídeo. Recordad que en la descripción tenéis enlaces de Twitter. Y nos vemos. Chao. Chao.